XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan A las 13 horas 1 en punto de la tarde esto es noticias en Flash edición 20.414 Flash En batería esta es la información bloqueada se encuentran ya los dos carriles de la carretera Villahermosa Frontera Padres de familia exigen la restitución de la directora de una escuela en Ocult, Zapotlán Latente se encuentra la posibilidad de un nuevo paro laboral por parte de los policías por el incumplimiento de la minuta señaló su equipo jurídico Listo se declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial para atender las controversias que se presenten por la elección de 2015 Trayectoria y buen prestigio público será el perfil que el INE tomará en cuenta para nombrar a los próximos consejeros y del IEPC aseguró el consejero nacional Marco Antonio Baños Como una posición oportunista que busca contrarrestar la consulta popular de la reforma energética calificó el gobernador Núñez la propuesta del PRI de reducir a 100 el número de diputados plurinominales El área jurídica del gobierno del estado confirmó que contestaron a la controversia constitucional que el PRI presentó ante la corte contra las candidaturas comunes En lo mediático quedaron las denuncias del PT y el PRD contra el partido verde por el caso de los espectaculares hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de denuncia aseveró la dirigencia estatal El diputado federal del PAN Juan Cáceres aseveró que está en desacuerdo con que les den un bono de un millón de pesos el año entrante Un ecocidio se estaría presentando con el relleno de la laguna de las ilusiones hay casi 15 hectáreas en esa situación denunció el comité de rescate de ese cuerpo lagunar Un juez ordenó liberar las cuentas del presunto prestanombre de Raúl Salinas de Gortari La formación de un ciclón tropical se espera en el Golfo de Tehuantepec Fueron dados de alta los misioneros de Estados Unidos tratados por Ébola Y en los deportes Ángel Di María ha decidido irse del Real Madrid Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!